Bienvenidos a Maduro Dam, una ciudad en miniatura. Este maravilloso lugar se encuentra en La Haya, en los Países Bajos. En todo el recorrido podemos ver construcciones características de este país. Y también observamos los trenes que se conectan en todo el lugar. Cada monumento y edificio es muy detallado y realista, que hace que cada maqueta, a medida que se va avanzando, sea más impresionante. La mayoría de construcciones cuentan con una placa donde está el nombre y la ubicación en el país. Es un lugar ideal para venir en familia, ya que a medida del recorrido se pueden encontrar diferentes juegos y también una plazoleta de comidas y recuerdos, además de pequeños museos que hacen parte de este parque. Hay una gran variedad de figuras con movimiento, como trenes, carros, aviones, barcos y molinos, que hacen que este lugar se vea mágico y realista. Este lugar está abierto de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Pueden comprar las entradas en el lugar, en su página web o en diferentes páginas que ofrecen promociones. Gracias por llegar hasta aquí, no olvides seguirnos para conocer más lugares con nosotros.